Le voy a llevar una a mi... a mi otro baby. ¿Cuándo es el matrimonio? ¿Lo van a invitar? ¿Lo van a invitar? ¿Cuándo es? ¿Cuándo se casan? Espérate, ¿qué están firmando? No, no tienen idea. No tienen idea. Cuando terminen la escuela. Está bueno eso. Así que se piensa. ¿Te gustó Nueva York? ¿Te gustó Nueva York? ¿Te gustó Nueva York? ¿Dónde está la camiseta? ¿Viste el trabajo también? ¡Luisito! Ajá, dígame.